Hay que reconocer que siempre había tenido carácter, pero después de aquel día comenzó a acabar con todo lo que había a su paso. Como con él. Y también con él. Hachas, cuchillos, palos, hasta con un jamón. No tenía techo. Botones y botones salían, algodón que caía. Daba igual. Verdes, morados, de todos los colores, hasta rosas, madre mía. Era mirarle a los ojos y veías la maldad. Veías esa maldita sangre que tenía en los ojos. Y esa ira desmedida. ¿Es él? Sí. No, ¿a dónde me llevan? No, no, por favor. No, 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 no. Y esta es la historia que comienza hoy. La historia de Naughty Bear. El oso. El oso que ninguna niña quería tener en su cama. Porque no era un oso amoroso, sino que era un oso odioso. ¿Qué? Hola. Hola, Sanbin. Ven aquí, Sanbin. Ah, mira, qué mierda de texturas tengo en este juego. Pero ven aquí. Uf, turquizo. Turquizo, ven aquí. Oh, oh, oh. Ven aquí. Oye, oye. Ey, ey. Ey, amigo. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? ¡Sufres de enjaqueca! ¡Sí! Erradicación. ¿Un Tinky Winky? Me da igual, yo lo que quiero es liarme a palos aquí. ¡Oh, ah, sí! ¡Ah, uh, ah! ¡Oh, ah, dos! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! Todos son Tinky Winky, pero en potencia. ¡Uh, tres para uno! ¡Tres para uno! ¡Oh, Dios mío! Un azul, un naranja... ¡Hola! Un pelirrojo. ¡Qué curioso! Un pelirrojo, un azul y un liba. ¡Oh, Dios mío! Me parece que va a ser el momento perfecto para, 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 para cargárselos. A ver, ¿cuándo se quede uno solo? Es que yo jugaba mucho a Metal Gear Solid. Aquí, bueno, Metal Gear Solid. Eh, y sé que cuando hay que aislar a cada uno, cargártelos y luego, ¡pum! Aunque yo paso de todo, porque lo que me importa es machacar vuestros cráneos. ¡Oh, amigo! ¡Ven aquí! ¡Oh, uh! ¡Y! ¡Oh, oh, ah! ¡Ah, me gusta mucho este juego! ¡Es muy divertido! ¡Voy a quemar tu puto regalo! ¡Toma! ¡Regalo la mierda! ¡Rana! ¡Qué puta celo de la rana que me ha eructado en la puta cara! ¡Me cago en una puta! ¿Y esto qué es? ¿Gelatina? 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 ¡La mierda! ¡Oh, mira! ¡Oh, pirrojo! ¡Ven aquí! ¡Que llevas un jamón en la mano! ¡Ven aquí! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh, ese les queda cara como de señora mayor cuando los mates! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡A la mierda la joyería! Digo, la joyería, los platos y todo ¿Esto qué es? Por aquí, por aquí ¡Oh, el puente hacia mi jubilación! ¡Qué bien! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Crúsame! ¡Crúsame, Éreme! ¡Ja, ja! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Dadles! ¡Debe ser castigado! ¡Me voy por aquí! ¡Por la derecha como en el LOL! ¡Me meto por la hierba! ¡A ver, a ver que no me descubre nadie! ¡A la mierda la piñata! ¡Uy! ¿Puedes sabotear las barbas? ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Oh! ¡Me cago en la hostia! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí, maldito rojo! ¡Rojo de mierda! ¡Rojo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere por un jamonazo! ¡Oh! San Patricio, ven aquí, San Patricio, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ¡Bim, bim, bim! ¡Eh! ¡Babel sospecha algo! ¡Ya puedes sospechar, chico! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¡Oh, por aquí! ¡Vale! ¡Y tú te vas a llevar regalo! ¡Regalo! ¡Y regalo! ¡Paso de todo! ¡Draggy! ¡Oh! ¡Uno con cuchillo! ¡Madre mía! ¡Ven! ¡Pum! 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 ¡Es que esos putos osos de mierda, tontos, me dan y se piran! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me encanta matarlos así con el jamón! ¡Jamón! ¡Jamón! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Quedas tú solo! ¡Y también tú! ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, pues, ¿qué me queda? ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¿Pero por qué, Daddles? ¡Daddles! ¡Vamos a morir, Daddles! ¡Oh, lo siento! ¡Amigo! ¿Y quién nos queda? ¿Nos queda alguien más? ¡Oh! ¡Hombre! ¿Pero qué haces aquí? ¡Oh! ¡Con el cuchillo! ¡Sí! ¡Y un maldito oso policía! ¡Pero si es el puto oso de Coca-Cola disfrazado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Muere! ¡Sí! ¡Sí! ¿Piñata? ¡Piñata! ¡Oh, sí! Me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, ha sido muy desastreado. Lo bueno es que las cosas las puedes destruir y las puedes sabotear. Está muy bien. Porque así cuando viene otro de los osos, entra la toca y ¡ah! Y se electrocuta o cosas así. ¡Qué bien lo he conseguido! ¡Me voy a mi casa a descansar! ¡Sí, señor! Y esta es la historia de Naughty Bear. ¡Sí, señor! Esto de aquí es hacer un gameplay de esta mierda de juegos. Porque Tony está rías diciéndome que por favor que hagan gameplay. ¡Suscríbete al canal!